Santo Evangelio, martes 11 de febrero de 2014 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13 Los fariseos y algunos maestros de la ley de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos se ponían a comer con manos impuras es decir, sin haberselas lavado porque los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de sus mayores no se ponen a comer sin haberse lavado cuidadosamente las manos y si vienen de la plaza, no comen sin haberse lavado y tienen otras muchas prácticas que observan por tradición tales como lavar copas, jarros y bandejas así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús ¿por qué tus discípulos no observan la tradición de los mayores sino que comen con las manos impuras? Él les contestó Hipócritas, Isaías profetizó muy bien acerca de vosotros según está escrito este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí en vano me rinden culto enseñando doctrinas que son preceptos humanos dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres y añadió vosotros, para guardar vuestras tradiciones quebrantáis el mandamiento de Dios porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte vosotros en cambio decís al que diga a su padre o a su madre lo que tenía para ayudarte lo he ofrecido al templo ya no permitís hacer nada por su padre o por su madre así habéis anulado el mandamiento de Dios por una tradición que vosotros mismos os habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús recuerda Jesús es el buen pastor el Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23